Muy buenas infrecuentes. Dungeons & Dragons 5ª edición es un juego que sin duda todos amamos. Sus mecánicas amplias y llenas de posibilidades dan lugar a momentos increíbles llenos de roleo, acción y combates trepidantes. Es por eso que la cantidad de anécdotas que hay por ahí de aventuras que se fueron de madre por según qué reglas o sucesos llenan las mesas y las redes, y creedme que pueden ser muy, muy divertidas de leer. Leyendo algunas de estas historias, y sobre todo mezclando ideas locas que hemos ido teniendo junto a historias vividas personalmente, hemos acabado recopilando unas cuantas maneras de romper D&D. Obviamente con este vídeo no queremos decir que debéis jugar haciendo estas cosas, porque ya nos vemos venir el odio de decenas de Dungeon Masters, pero igual podéis tomar nota de alguna y provocar el caos de forma puntual. Aquí encontraréis de todo, desde cosas que juegan con las matemáticas de forma totalmente caótica, hasta combos ridículos que a nivel 1 podrían destruir a quien sea. Así que, ¡vamos a ello! Con el paso de las ediciones de D&D, viajar entre planos se ha ido haciendo más fácil. Tanto que, de hecho, varias campañas oficiales giran alrededor de eso. Pero hay una vieja forma de poder llegar al plano astral sin necesitar demasiado nivel y que existe en el juego casi desde sus principios. Para crear este portal necesitarás dos objetos que contengan en sí mismos algún espacio extradimensional. Que así dicho suena súper chungo y súper difícil, pero la típica bolsa de contención ya nos vale. Al meter una bolsa de contención dentro de otra, el mismo tejido del universo se rasga, pues ambos objetos son en sí mismos pequeñas ventanas que dan a este misterioso plano. Al rasgarse el tejido de los planos, ambos objetos explotan. Lo cual ya es un problema de por sí, pero es que en el lugar se crea un portal sólo de ida al plano astral, que absorberá automáticamente todo lo que esté a 10 pies. Este efecto se puede conseguir con más cosas, como agujeros portátiles, mochilas prácticas y otros objetos mágicos. Esta interacción, que es muy divertida, pero al mismo tiempo un tanto absurda, se dice que viene heredada desde las primeras ediciones del juego, donde el autor, tras jugar con sus amigos, creó esta extraña y contisa norma. Porque sus jugadores estaban tratando de romper el juego a base de acumular objetos con estas capacidades, unos dentro de otros. A veces las masters tenemos que crear caos para conseguir orden, supongo. Las bolsas de contención son, desde luego, objetos mágicos extremadamente codiciados y deseados por todas las jugadoras. Su capacidad de almacenar innumerables objetos y tesoros en tan poco espacio y haciendo que pesen infinitamente menos, es algo que cualquier aventurera querría. Pero a veces se pueden encontrar nuevas y extrañas formas de utilizarlas, porque sus capacidades ofensivas pueden llegar a ser muy interesantes. Esto se va a poner un pelín intenso, ¿vale? Pero hagamos un poco de mates. En el espacio extraplanar de una bolsa de contención podemos llevar hasta 500 libras de peso, que serían unos 225 kilos, y en torno a 64 pies cúbicos de volumen. Un esqueleto humano de media pesa unos 12 kilos. Eso nos da la posibilidad de llevar unos 18 esqueletos en su interior. Claro, si metiéramos seres vivos en la bolsa morirían ahogados, pero como son no muertos, ya no necesitan respirar. Con este pequeño ejército de esqueletos podemos hacer varias cosas muy interesantes. La más obvia es tener muchos esbirros que usar si hemos elegido el camino oscuro de la negromancia, pero también podemos hacer algo todavía más absurdo. Usando el hechizo de mano de mago podemos levantar la bolsa y llevarla volando sobre aquel enemigo al que queramos matar. Le damos la vuelta a la bolsa para que ésta libere todo su contenido y así liberar a los 18 esqueletines sobre nuestro enemigo. Sin siquiera tener en cuenta el daño que le caiga en la cabeza al enemigo, 18 esqueletos deberían ser un problema muy serio para cualquier adversario. Y a esto le hemos llamado la granada no muerta. Dejemos a un lado los agujeros interdimensionales para hablar de la tarasca. Este monstruo es considerada como la más desafiante de todo el juego. Con sus 676 puntos de vida, sus 25 de clase de armadura y con la capacidad de ignorar por completo prácticamente todo el daño que reciba, este monstruo es un problema cataclísmico para cualquier grupo de juego. La tarasca es el tipo de monstruo al que te enfrentarás al final de una épica campaña en la que has llegado a nivel 20. Y aun con esas el combate puede ser realmente desafiante, salvo que tengas a un lanzador de hechizos capaz de usar el hechizo invocar constructo. Con este hechizo podrás invocar a un golem de arcilla, que suena un poco meme pero podría llegar a ser el némesis definitivo de una tarasca. El golem es inmune al daño físico y al ácido, que son las dos fuentes de daño que tiene la tarasca. Es cierto que los ataques del golem tardarían miles de ataques, o puede ser que cientos de miles, en acabar con este bicho. Pero con mucha paciencia y a base de uno y dos de daño, la tarasca podría morir bajo los ataques del ser de arcilla. Además, la cosa mejora si por lo que sea la tarasca se traga el constructo, porque los ácidos del estómago provocan daño de ácido, al cual es inmune nuestro golem y encima le cura por su habilidad de absorber ácido. Realmente es absurdo que todo esto pase, porque lo lógico es que este bicho pase por completo, del golem y siga con su destrucción global. Pero es graciosa la idea de que un pequeño golem sea el counter directo de un ser tan y tan poderoso. Lo cierto es que hay una regla que muchos masters aplican en sus partidas de D&D, pero que por sí misma rompe un poquito el juego y puede acabar trayendo a la mesa momentos muy ridículos. Estamos hablando, por supuesto, de los críticos y las pifias en tiradas de habilidad. Al hacer que con un 20 natural consigamos un éxito sin importar la dificultad de la tirada, ni tener en cuenta bonificadores y demás, podemos acabar provocando situaciones muy absurdas, pero que por otro lado pueden ser desternillantes y realmente memorables. La cantidad de dragones que han sido romanceados por culpa de un crítico oportuno del típico bardo ligón, o la cantidad de reyes que han cedido su reino a un grupo de pordioseros aventureros, porque la suerte dictó que así debían suceder los hechos, atestiguan esto. Y como decía, a nosotros esto nos encanta, pero como pequeño consejo que os damos, pedid tiradas sólo cuando sea remotamente posible que algo pueda fallar o conseguirse, y así evitaréis situaciones que puedan romper vuestro juego. Como ya habéis podido ver, la forma más rápida y sencilla de romper D&D es a través de la magia, ya sea directamente con hechizos o gracias a objetos mágicos. Uno de estos objetos mágicos que nos encantan es la fortaleza instantánea, que de base tiene una utilidad muy clara, que es crear una fortaleza de forma instantánea, pero que ofensivamente también puede ser muy útil. Este objeto es un cubo de metal que se puede llevar en los bolsillos. Para activarlo debemos usar nuestra acción y decir su palabra de poder. La gracia es que al hacerlo aparecerá una torre de piedra con dos plantas, almenas y si quieres hasta la típica banderita de los castillos. Esto a priori no parece muy peligroso, pero es que esto hace diez de dieces de daño a todo el que falla una tirada de salvación de destrezas si se encuentra en el área de golpe. Dado que esto es un objeto y no tiene límite de usos ni nada parecido, siempre que no haya nadie dentro podemos dedicarnos a decir una y otra vez la palabra de poder para que el castillo se cierre y después con nuestra acción volver a abrirlo diciendo esa palabra de poder. Debería apuntarme no darle este objeto nunca a mis jugadoras. En ocasiones la velocidad es muy necesaria para resolver un problema. Imagina que un ejército enemigo viene a destruir tu pueblo natal y necesitas avisar a la guardia real para que haga algo. Seguramente si vas corriendo no consigas llegar, pero por suerte os traemos una combinación absurda de raza, clase, dotes y hechizos que harán que seamos estúpidamente rápidos corriendo. Para empezar escogeremos ser un monje tabaxi. El monje a nivel 20 nos dará de por sí 30 pies extra de movimiento, lo cual nos vendrá genial. Añadimos la dote de móvil que nos da 10 pies de movimiento extra y por supuesto si queremos correr a tope necesitamos unas buenas botas y ninguna son mejores que las botas de velocidad, las cuales harán que nos movamos el doble de rápido durante 10 minutos. Y venga, ¿por qué no? Vamos a añadir un par de cositas más. No os preocupéis que seré rápida. Si tomamos una poción de acelerar, doblaremos nuestra velocidad también durante un minuto, pero es que además como tabaxi que somos tenemos la agilidad felina que hace que podamos movernos el doble durante un turno. Así que ahora toca calcular. Con nuestro movimiento de un turno normal podremos movernos un total de 560 pies. Pero por ser monje podemos usar un punto de ki para que con nuestra acción adicional usemos la acción de correr, lo que en total sumará un movimiento así humilde de 1120 pies en un turno. Según el manual del jugador, un turno del juego son unos 6 segundos, lo que se traduce que con este combo de movimiento nos desplazamos a 205 kilómetros por hora durante un ratito. Y me duele la cabeza un poquito ya de tanto multiplicar. La realidad es que el tamaño importa. Y en D&D se pueden hacer cosas muy divertidas y absurdas con personajes pequeñitos. Un ejemplo de esto es una especie de build que nuestros mejores ingenieros han estado desarrollando y la hemos llamado el bombardero gnomo volador. Para esta creación absurda no necesitaremos mucho nivel. Con ser un mago de nivel 5 nos basta y nos sobra. Como el nombre indica tendremos que ser gnomos o cualquier raza chiquitita de ese estilo. Lanzaremos el hechizo mano de mago y después sobre nosotros mismos usaremos reducir, lo que hará que nuestro tamaño sea absolutamente diminuto. Así podremos subirnos sobre la mano de mago, lo que está rotísimo teniendo en cuenta que seremos un blanco súper difícil de acertar. Con nuestra acción podemos mover la mano, así que la iremos moviendo poquito a poco hasta que lleguemos a donde creamos que se puede dar el combate y entonces desde la altura lanzamos una bola de fuego. No ganaremos daño extra por la altura, pero tampoco lo perderemos por el tamaño, lo cual hará de nosotros una auténtica pesadilla ardiente voladora. La vida de un aventurero de bajo nivel puede ser muy peligrosa y es por eso que hay que ingeniárselas para sobrevivir, aunque sea haciendo auténticas guarradas por el camino, claro está. Desde nivel uno podemos hacer algo muy sucio pero que es efectivo y que puede ser una pesadilla para cualquier máster. No seáis así. Los viales de ácido son ciertamente comunes en muchas ambientaciones. Los goblins y saqueadores los usan mucho, así que hacerse con 4 o 5 no debería ser muy difícil, aunque también los puedes comprar por 25 de oro cada uno. Si metes todos estos viales en una bolsa o en una mochila, podrías lanzarlos con el hechizo catapulta, el cual de por sí yace unos potentes 3 de 8 de daño si nuestro enemigo falla una salvación de destreza. Pero además, el objeto que lanzemos también recibirá ese daño, por lo que los viales recibirán daño y se romperán, desparramando así su contenido y haciendo 10 de 6 de daño extra de ácido. Y todo eso desde 90 pies de distancia y a nivel 1. Y por favor no nos odiéis, solo estamos dando ideas de verdad. Como decía antes, la magia puede ser realmente absurda en D&D, pero es que hay hechizos que se llevan la palma. Os aseguro que hay hechizos como polimorfia que pueden provocar el caos más absoluto. Y no hablo de convertir a un jugador en oveja durante unas cuantas sesiones, hablo de una auténtica lluvia de elefantes. Vamos a verlo. Necesitaremos ser un druida de la luna de nivel 18, lo cual de por sí ya será todo un reto, desde luego. En nuestras aventuras habremos conseguido toda clase de objetos de gran valor y poder, así que si queréis hacer lo que os vamos a contar, necesitaréis sí o sí un bastón de enjambre de insectos. Con nuestra forma salvaje nos convertiremos en un elemental de aire. Así volaremos lo más alto que podamos y desde ahí usaremos el bastón para liberar al enjambre de insectos. A continuación será hora de usar el hechizo de forma animal, el cual convertirá en bestias de tamaño grande a cualquier cantidad de criaturas voluntarias que estén en el alcance del hechizo. Y veis por dónde va esto, ¿no? Pongamos que un enjambre de insectos está compuesto por, así tirando por bajo, mil bichitos. Y esos son mil elefantes que caerán desde el cielo sobre aquello que quieras destruir. Si un jugador os hace algo así, es comprensible a que no queráis volver a jugar con él en toda la vida. Si la magia puede romper D&D, está claro que lo mejor que podemos hacer a largo plazo es tener magia infinita, ¿no? Lo cierto es que hay una multiclase que la gente comenta mucho en foros y redes, y que nos ha llamado mucho la atención, aunque no dejaríamos que la gente la lleve así como así, la verdad. Vamos a hablar del brujo del polvo. La idea de esta build es crear un personaje que pueda acabar teniendo un uso de hechizos casi infinito, para lo cual nos valdremos de una multiclase compuesta por brujo celestial o por hechicero alma divina. La otra clase podrá ser o brujo o hechicero a nuestro gusto. Además de combinar bien ambas clases, por usar carisma como estadística principal, estas clases tienen algo muy potente que aunado es ridículamente fuerte. Con el brujo recuperaremos nuestros huecos de hechizo cada descanso corto, y con el hechicero podemos consumir huecos de conjuro para poder así generar nuevos puntos de metamagia. Lo interesante es que los puntos de metamagia que ganemos se perderían con un descanso largo, pero para eso hemos elegido una subclase con rasgos divinos, porque nos dan acceso al hechizo restablecimiento mayor, el cual eliminará los efectos de la falta de sueño que vamos a querer sufrir. A base de no dormir y de no sufrir penalizaciones por ello, podríamos juntar con mucho tiempo y mucha paciencia una cantidad de puntos de metamagia ridícula, los cuales podremos convertir en poderosos hechizos de hasta nivel 5. Y ah, sí, lo del brujo del polvo viene que cada vez que queramos lanzar restablecimiento mayor necesitaremos polvo de diamante por valor de al menos 100 de oro. Y hay quien le llama el cocaine lock. Y ya está, estamos seguros de que hay cientos de formas diferentes de romper un juego tan grande como es D&D, así que estamos deseando leer vuestros comentarios con las cosas que se os ocurran o que hayáis visto por ahí también. Si vemos suficientes cosas chulas, seguro que podemos hacer una segunda parte de este vídeo. Podéis dejarnos todas estas cosas chulas en nuestro servidor de Discord, donde cada día se juntan un montón de personas para jugar tanto a Commander, como a D&D, como a otros jueguitos. Y si os gusta nuestro contenido y lo queréis apoyar de una manera un poquito más directa, tenéis también nuestro Patreon, donde recibiréis recompensas exclusivas por ser nuestros mecenas. Otra manera muy buena de apoyarnos de una manera totalmente gratuita es dejando un buen like, suscribiendo si aún no lo habéis hecho y dejándonos algún comentario en la cajita de aquí abajo. Y dicho todo esto, pido una vez más perdón a todos los Dungeon Masters y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!